Bueno Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo es el momento actual? Con una racha que es un poco negativa, ¿no? Bueno, que perder nunca gusta a nadie. Yo creo que el otro día, en la primera parte, recuperamos muchas sensaciones que queríamos más lejanas de lo que estaban en realidad. Y yo creo que con eso nos quedamos del partido el otro día e intentar aplicarlo para el próximo. Se perdió en Europa en el último tren, ahora todavía hay una opción en Copa. ¿Os agarráis a ella o veis que es muy lejano? Sí, sí, nos agarramos a lo que sea. Si hay una mínima opción de entrar en la Copa, la vamos a pelear hasta el final. Luego que dependa de otros partidos, pues bueno, no nos tiene que importar tanto como el nuestro propio. Es ganar en Vitoria, que es la leche, ¿no? Y luego que la Andorra pierda en casa, que no sé qué es más complicado de los dos. Bueno, yo creo que lo de Andorra no nos tiene que importar para nada porque no depende de nosotros. Y el partido de Vitoria sí que es verdad que es un partido complicado, es una cancha difícil. Yo sé la rivalidad que hay entre los vitorianos y los pilvainos y bueno, yo creo que es un partido bonito que tenemos que pelear y eso es lo que vamos a hacer. En principio voy a contar contigo otra vez, Carlas, ¿no? Estar otra vez con los compañeros lesionados y demás. Bueno. ¿Te ha comentado ya algo si vas a estar...? Eso preguntas a la Carla. Supongo que si hay bajas estaré dentro, pero vamos, no es algo que yo tenga que decidir ahora mismo. Habló bien de ti el otro día en la posterior rueda de presa, ¿no? Que hablen bien de uno siempre está bien. Bueno, me alegro. Eso significará que lo que hice en el partido es lo que él quiere de mí y bueno, si salgo otra vez a jugar haré lo que él quiere y lo que mejor venga para el equipo. ¿Cómo te estás viendo? El otro día dentro de los cuatro bases es el que más no está visto. Bueno, yo intento aportar lo que creo que el equipo necesita y al final pues son cosas que siempre he hecho. Entonces pues dentro de lo complicado que es estar sin jugar una temporada y volver a jugar, yo creo que intenté aportar lo que puedo dar y bueno, no se dio mal. Lo importante no es que yo juegue bien o que uno juegue bien, sino que al final juguemos un bien todos y consigamos ganar un partido. Decías que ibas a estar un poco a ver si había minutos y si surgían minutos. El hecho de haber debutado arriba en él y te compensa un poco las pocas esperanzas que pudieras tener. Bueno, tampoco me planteaba la temporada como, no sé, una esperanza de jugar. Yo vengo aquí, he aprendido un montón durante estos cuatro meses y yo creo que eso se ha notado cuando he salido a la pista y yo quiero seguir igual, o sea, trabajando todos los días, esperando la oportunidad que pueda llegar en cualquier momento y aprovechando para sumar con el equipo. ¿Qué crees que le pasa a Jonathan, que parece que no acaba de coger ese ritmo, no? Bueno, no sé, quizá eso es mejor preguntárselo a Jon. Yo le veo trabajando aquí todos los días y sé el trabajo que tiene detrás él y es complicado cuando no te salen las cosas, pero vamos, aquí estamos 12, 13 tíos para apoyarle lo que haga falta porque es un jugador muy importante para nosotros. De salir el domingo, ¿te enfrentarías o os enfrentarías en el puesto de base a Larkin? Que, bueno, está en un momento increíble, ¿no? Sí, Larkin es un jugador rapidísimo, tiene buena mano, es muy difícil de defender. Pues bueno, intentaremos hacer todo lo que se pueda, alcanzarle en defensa y apretarle cuando él lleve el balón y, bueno, que juegue más para el equipo que para él. Decías que con respecto a Alep, que estabas notando mucho, sobre todo, el ritmo y esto. ¿En qué crees que has mejorado tú con respecto al verano desde que viniste a Bilbao? Bueno, quizá todos los consejos que me pueden dar aquí, tanto como Javi, jugadores experimentados, yo creo que me ha servido. No sé si he mejorado en algo desde septiembre o si sigo siendo el mismo jugador porque al final no he tenido tanto ritmo de partidos como me hubiera gustado como jugador, pero, vamos, yo creo que no sé, muy diferente a cuando llegue en septiembre. Y la última, por mi parte, hoy va a anunciar que se ha retirado a Prigioni. ¿Para ti qué supone este jugador lo que ha hecho? Bueno, yo he visto a Prigioni desde que era muy pequeño, desde Alicante, en Vitoria en la primera etapa, no sé, siempre me ha gustado mucho, un jugador muy listo, nada preocupado de sí mismo, siempre preocupado de dar de comer a los demás, no sé, siempre, para mí como base, siempre le he admirado. Gracias. Gracias suerte.